12.40 Quedó una pregunta en el aire El Washington de hoy en relación a La Habana y Caracas, Venezuela ¿Qué opinas? Bueno, primero, como tú bien explicaste ha habido una unión entre los senadores y congresistas demócratas y republicanos en mantener técnicamente el estatus quo o sea que no se le hagan mayores aperturas al régimen si no dan algo a su vez la represión ha sido incrementada después de todo el tiempo que estuvo bajo la administración de Obama se le puso un freno a la administración de Trump pero ahora ellos estaban tratando como dicen los americanos flirtear, o sea, de coquetear con el régimen pero se le puso un muro de contingencia con el Senado y la Cámara que son en realidad lo que a fin legislan a favor o en contra de cualquier cosa cualquier apertura contra Cuba así que eso es una cosa que el secretario ha tenido que de exterior ha tenido que como se llama, lidiar con muchas pinceladas porque él sabe que no tiene el apoyo del Congreso y se tira de una pauta en el caso de Venezuela es muy diferente en el caso de Venezuela hay servicios de inteligencia hay servicios nacionales e internacionales la CIA, NSA, DIA que le están diciendo la política comercial no puede cambiar porque estamos lidiando con un narcoestado un narcoterrorista estamos hablando de un problema que no es venezolano que es multidimensional que es transnacional lo que está ocurriendo en Venezuela en cuanto al tráfico de la droga la discusión ahora con estas guerrillas de la FARC peleando entre sí algunas que estaban apoyadas por régimen y otras no se complicó la cosa así que hay una ¿cómo se llama? una gran bien tuvimos un pequeño siniestro error este vamos a hacer una breve pausa y nos vamos con la pequeña gigante de la noticia Karen Aranguibel me voy por el otro lado llévatelo chau chau